...de Fundamil, Noche de los Grandes, estamos con Anamá Ferreira. Hola, Anamá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo el día, por mi parte. Contame, ¿venís a colaborar con la causa? Sí, hay que ayudar a los chicos, todo lo que sea para los chicos, hay que ayudar la primera infancia, que estén bien alimentados. Aparte, bueno, es una brasilera que siempre colabora como vos, ¿no? Que está ayudando en todas las causas oriarias. Hace 42 años ya soy como argentina. Yo soy como argentina, y en el mundial te hincha para Brasil ahora también igual. Sí, odio, por Brasil, odio, más bien, el bien y jugamos. ¿Y nosotros por quién tenemos que hinchar? Por Brasil. Sí, sí, nos queda otra, nos queda otra. Contame, contame un poco, es un evento que hay mucha gente, muchos famosos, un ambiente muy lindo. Sí, estoy llegando, todavía, pero ya tiene bastantes caritas conocidas, la verdad que contenta. ¿Vas a disfrutar un poco? A disfrutar un poco. Bueno, que disfrutes mucho y a pasarla genial en esta Noche de los Grandes. Gracias. Gala de Fundamil con Anamá Ferreira. Gracias.